es arte guapo qué pasa gente a ver aquí estamos con los mejores campeones en top vale en el meta actual vale esto depende de el win rate del van rey del pique rey de cada campeón y de mi opinión personal por lo que ido viendo durante todos estos días vale he dicho esto hago coach privado vale para que toda aquella gente que se haya quedado pillan un helo está bajando divisiones y demás si queréis contratar conmigo para ello en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp y discord y instagram vale más eso se aconsejaría bueno más bien os pediría a todos que me seguiréis en instagram a poder ser vale a ver si llegamos a los 10.000 haría ilusión y también bueno en la descripción tenéis mi canal de tweets y también el canal de eje best vale que es unos completos vitamínicos en forma de chucherías vale para gamers están bastante bien yo las tomo renta mazo y ahora vamos con los top vamos a empezar con el primero que en este caso sería doctor mundo se ha quedado todo mundo en el parche en el último de nerfearon el tema de la q si no recuerdo mal pero sigue estando bastante fuerte más la nerfearon porque ya de por sí está muy fuerte y aún sigue estando fuerte y es el campeón con más buen rey de ahora mismo en top del juego además de que es piqueado no es tan piqueado a lo viste como otro campeón que voy a comentar luego pero si se piquea bastante pero también se banea en más o menos en el mismo porcentaje lo que le pasa a todo el mundo es que por una parte tiene muchísimo sustain en línea vale aguanta muchas muchas hostias vale es full full tanque aguanta muchísimas hostias y es de los mejores front lane vale o sea se front lane es ya sabéis el que se pone en medio se lleva todas las hostias y su equipo va detrás y se aprovechan de ese tanque no para recibir hostias y demás y para hacer engage o sea se para comenzar teamfights sí que es verdad que de otro mundo no tiene ningún tipo de deslizamiento desplazamiento algo con lo que saltar y aparecer ahí como la r malphi por ejemplo pero sí que es verdad que tiene muchísimo cc componen con el tema de las hostias de la q y con la del tema de la r tiene muchísimo sustain aguanta un huevo se regena muchísimo y corre bastante así que si enlazas una con otra pues entre que vas ceceando vas metiendo ralentización sale enemigo y encima tú corres más ya de por sí pues al final terminas alcanzando a ese enemigo luego por otra parte tiene el anti cc que está bastante bien vale desde que le hicieron el reward que está muy bien y sobre todo el lasting fight evidentemente es el cc de frontline te vas a comer muchos cc eso de quitarte un cc y tal y puedes recoger la pelotita es una pelota de la mierda esa de mundo otra vez y volverla a tener está muy bien porque le da muchísima movilidad pero es un personaje que como le mantengas quieto es como nasus vale si a nasus le mantienes quieto de continuo le juega de bastísimo de ahí que se está jugando a nasus con flash y fantasmal y tal por el hecho de que así corre más o con el teleport por el tema del control de líneas y también el fantasmal en vez de flash pero porque necesita mucha velocidad de movimiento pero doctor mundo lo bueno vale tiene anti cc y luego daño en área y demás se aprovecha bastante vale y en todo está bastante roto ahora mismo tiene un buen rey sabroso así que darle segundo campeón y yo creo que el más roto del meta actual con diferencia kent es malo habréis visto muchísimo últimamente en top se está jugando un huevazo y está roto de cojones está muy muy roto digamos que es muy completo porque sí que es verdad os iba a decir no tiene movilidad si tiene movilidad tiene lo debe meterse bajo tierra y derrapa y aparecer que encima te levanta es un cc si lo tiras bien y con cabeza para recibir banqueos y para escapar de los banqueos es la hostia es un personaje bastante completa más de que tiene mucho cc por parte del tema de la q sus básicos a lo mejor no tienen tanta distancia como los básicos de timo pero sí que tienen tienen cierta distancia por lo que puede llegar a pokear pero sobre todo con el tema de la cuba le tú estás farmeando y de repente lanzas una lenguita das al enemigo pa ostión y encima ralentizas que el cc de la q es bastante potente lo que mete bajo tierra sales le decías más aún etcétera y te pones ya pegadito a él entonces a él le das las tres hostias que le tienes que dar le sale la marquita y luego bien le estuneas o bien le terminas comiendo y para jugar y lo terminas escupiendo hacia donde la dirección a la que quieras además lo puede mantener bastante tiempo en tu barriga quieras que no eso es un cc de continuo es muy complicado escaparse de un kent y es eso lo que os comenté es muy muy es bueno con él recibir rankeos y y escaparse de ellos incluso dos girar las tornas porque he visto millones de kent pero millones de estar casi a punto de morir y entre el tema de w creo que la w si no me equivoco entre el maldito escudo y la curación que tiene y lo de la vida gris ya sabéis que te van dando se va generando vida gris la conviertes en un escudo y tal y luego se regenera llega un momento en el que entre los escudos la relación de vida macho se queda al final pipipi y te puede terminar haciendo porque como consigue el máximo acumulación este es tu nete de unos cuantos básicos luego te coma luego te jupa al final se cura el mucho aguanta mucho y al final te dan por culo a ti pues lo mismo que encha ahora mismo está roto de cojones por una parte tiene un win rate parecido al de mundo un poco menos pero es el mismo vamos casi igual en cuanto al pique de raid se pilla más o menos más de lo mismo en cuanto a porcentajes y de van raid sí que es verdad que es de los personajes top más baneados junto con el siento que os voy a hacer cien por cien vale se banean bastante así que bueno que siempre que podáis si queréis usarlo yo lo aconsejo cien por cien al menos ahora mismo siempre que veis usarlo no usáis y que lo banean pues os pilláis otro top que está bastante roto tercer campeón que es el que os he dicho también le banean un huevo axan vale ahora mismo es el tirador más roto de top junto con otro que voy a decir que es el último es de los tiradores más rotos que hay ahora mismo tiene bastante cc tiene muchísima movilidad es relativamente fácil jugar con él la r no es nada complicada así que es verdad que si se pone alguien delante te la con medio jodes como la ulti de killing pero en plan en ráfagas pero aún así es un personaje bastante roto y tiene muchísima movilidad y esto en que ayuda en a la hora de jugar agresivo puede jugar muy agresivo puede pokear de continuo y a la hora de jugar defensivo puede jugar perfectamente defensivo tiene muchísimo alcance con el tema del búbenan le vuelve rápido tiene cc se mueve un huevo la gita fenomenal porque no tiene ningún problema para la gitear y pues es lo que os he dicho vale si quieres joder si te toca a lo mejor en el equipo enemigo un top muy rollo tanque un asus o algo por el estilo pues le puedes estar pokeando ahí como un cabrón y luego como es lo que os he dicho además de que tiene bastante boost porque parece que no pero como te pille con todas las habilidades de una te puedes reventar en 0, más desde el nivel 2 bueno desde el nivel 1 ya es bastante fuerte lo que me gusta axan es que ya desde el nivel 1 el cabrón es fuertecito hay que tener mucho cuidado con axan que ostias te puede pokear y desde una distancia bestial con el tema del búbenan tiene muchísimo alcance por lo dicho en cuanto al tema de win raid tienen todos los que os voy a decir sobre todo estos tres primeros que os he dicho taemundo kenchi axan tiene un win raid más o menos parecido luego encuentra pick raid lo bueno es que se piquea poco y algo que os tengo que decir de ax bueno eso sí se banea un huevo se banea muchísimo como kench pero se piquea no tanto como kench y lo bueno de axan es que la gente no sabe jugar contra él pero por el simple hecho de que mucha gente no sabe jugar con él pensar que cuando sale un personaje nuevo sé que no es nuevo 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 sería vex en todo caso pero salió hace poco fue a la anterior a vex si no me equivoco y qué pasa que la gente lo a lo mejor lo usó una vez dos y joven está bien tal o lo ha visto en partidas alguna que otra vez sabe un poco cómo funciona lo del tema del canal y demás pero poca gente sabe cómo jugar con él bien si no vas a jugar bien contra un campeón con un campeón cuando te toca contra ese campeón estás jodido vale así que es uno de los pros que tiene axan un cuarto campeón camille vale sé que camille ha ido bueno siempre ha estado en el top la enervar un poquillo tal está ahí en paz un poquito montaña rusa pero siempre se mantiene constante la s o s más camille sigue siendo un pesajazo de la hostia vale aguanta mucho mucho sustain muchísima movilidad y farmea súper bien y para romper torretas es la hostia vale para romper torretas me encanta el personaje he dicho esto te pilla te revienta y luego el tema de la r que es muy 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 importante vale eso de aislar a un enemigo de la teamfight por así decirlo está bastante bien no es una remorde vale porque ahí sí que te aislas 100% pero eso de encerrar a alguien dentro de un pentágono y darle de hostias a man salva y que no se pueda salir hasta que no se rompa el pentágono está bastante bien por el hecho de que imaginaos que pilláis al típico dc que está súper fedeado y que os revienta a todos le pillas en el pentágono y su equipo y tu equipo puede aprovechar que está dentro del pentágono y que no va a salir de ahí entonces ahí le tiréis todo le reventes y ya está luego tiene muchísimo boost como te pille se engancha la pared tiene muchísima movilidad y como te pille entre el cc de la e creo que es no si no me equivoco las cadenas el cc de la w que encima si lo metes bien te curas por lo que por eso mismo os digo que tiene bastante sustain en línea luego el tema del squid y tal y el tema de la q sobre todo el tema de la q la doble patada esa que mete está además de que mola un montón mete bastante y ya sabéis que tenéis que llevar bien el timing podéis hacer cancelaciones de animación que es lo que me gusta también mucho de camille pero entre antes de usar la q puedes hacer un básico q rápidamente o similar esta es un empresario muy completo vale y para recibir gan que os es muy favorable y para y para escapar de gan que los enemigos también porque a la hora de escapar se lo tiene relativamente fácil además de que luego con la w coño mientras se va hacia atrás poder tener una ova una habilidad que te puede llegar a curar y encima también ralentiza al enemigo pues te ayuda mucho a la hora de escapar y quinto y último campeón timo vale por eso os dije lo de axan es de los mejores tiradores junto con el último timo timo en el meta actual está muy 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 roto vale lo al examen porque hay que flipas quita muchísimo a vida pero bueno vamos a ver los pros que tiene vale para empezar es un tirador tiene más tiene bastante distancia y quieras que no porque de puta madre además ya no es el simple hecho de estar dando básicos de continuo sino que como te de un básico te envenena y ese veneno te va quitando el daño prolongado pero es como que te puede jugar fácilmente porque luego tiene también la q que la q tiene un poquito más de rango que el propio básico y lo que hace en la q es cerrar al enemigo o sea sé cuando en top la gente suele jugar con campeones ad para empezar vale de daño ataque y timo le hace counter a todo tipo de ad porque por el hecho de que con la q tú ciegas al enemigo además dura bastante llega un momento en el que no sé si dura dos o cinco segundos o por ahí más o menos y lo que hace cegar es que tú falles los básicos evidentemente si eres un personaje ad fallar básicos es es bastante jodido si tú eres yo que sea aunque sea incluso un kench aunque sea un kench que tira mucho de habilidades sobre todo con el tema de la q porque luego tiene poco cd dentro que cabe no deja de dar básicos y si no y si falla los básicos no te mete las cargas por ejemplo a pasiva y con esto pasa con muchos campeones ad es como si accidente empieza a dar de hostes y tú le ciegas los básicos que te esté dando no te van a dar los falla todos entonces quieras que no y además ya no sólo la q para cerrar sino que la q también se puede usar de manera para porque a luego tiene el tema de las setas es muy estratégico las puedes poner y dan visión además si las piezas ralentizan y te envenenan puedes hacer muchos combos puedes puse a rápido las líneas incluso puedes hacer a la hora de pulsar una línea puedes poner las setas de una manera en que las oleadas que vayan viniendo se vayan comiendo las setas y terminen muriendo y eso hace como una especie de push aunque no estés ahí por lo que es muy bueno para expuse para pusear es muy bueno para sobre todo pusear y ver si el enemigo está viniendo porque si pones las setas bien puestas te le pueden dar visión como si hubieras puesto casi un ward no es tan grande la visión pero sí que da bastante visión así que el tema de las setas continua es muy muy importante y bueno dicho esto ya el tema de w te da muchísima velocidad de movimiento cosa perfecta para jugar agresivo para huir y sin más y lo que os decía para pusear líneas pues no es un mal no es mal personaje porque luego se lo builde además de ap se builde a mucha velocidad de ataque también y entonces terminas lanzando dardos de continuo y hasta aquí los cinco personajes top que yo he elegido porque en el meta actual estamos rotos evidentemente hay más vale pero bueno he elegido cinco tampoco quiero hacer aquí una guía súper extensa así que cinco yo creo que es un buen número tenéis varias opciones que elegir y yo creo que en el meta actual ahora mismo ahora mismo esos cinco están bastante bien así que darle alguna oportunidad y por nada chicos hasta aquí la guía ha sido un placer como os dije al principio el guía hago coach privado para que haya gente que esté estancada en un helo está bajando divisiones o vea que le falla algo y no sabe el qué podéis contratar conmigo en la descripción tenéis mi canal de discord mi grupo de whatsapp y mi instagram vale y os aconsejo a todos que me sigáis en instagram subo vídeos a diario y demás y bueno vamos a ver si podemos llegar a los 10.000 estaría guay y en la descripción tenéis mi canal de tweets también con el tema de sorteos de rps aunque últimamente sí que es verdad que hago pocos directos casi ninguno más bien pero bueno yo os dejo el link y luego en la descripción también tenéis el canal el canal el link de gves vale que son unos complementos vitamínicos en forma de gominola para gamers vale yo los tomo están bastante bien mal lo único que no los he bajado están ahí arriba con lo suelo bajar lo suelo poner ahí pero no los he puesto pero bueno ir a la descripción pinchar y leerlo y tal porque me hace la pena y bueno más chicos todo un placer y hasta el siguiente